Eso es lo que se sabe, es que anoche, sobre las diez y media de la noche, una chispa de una torre de alta tensión parece ser que prendió justo el campo que estaba al lado. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? Ese incendio se apagó anoche, estuvieron en el municipio unas dos horas y media, tres horas sin luz, y a lo largo del día, sobre todo, ha sido sobre las cuatro y media, cinco de la tarde, ¿verdad? Correcto, sí, sobre las cuatro y media. Se ha reactivado ese incendio y se ha reactivado, como podéis ver, en el campo que estaba enfocando nuestro compañero abajo, que sigue teniendo llamas. Nos dicen los bomberos que el incendio está ya controlado, prácticamente controlado, pero siguen refrescando la zona. Es más, en el lugar en el que nos encontramos es justo donde se inició el incendio, podemos ver el suelo, podemos ver que está quemado, y es que ahora mismo acaban de echarnos prácticamente agua encima para seguir refrescando la zona. Supongo que, bueno, aquí desde Protección Civil de momento todavía precaución y cuidado, ¿verdad? Sí, sí, porque esto puede estar controlado, pero aún así puede volver a reactivarse como se ha ocurrido. Sí, porque tenemos ahora mismo 34 grados. Y mira, si se gira nuestro compañero, esta torre que tenemos aquí justo atrás es de la que ayer saltó esa primera chispa que originó el incendio de esta torre de aquí. Entonces, de momento vamos a tener un poquito de calma, me voy a buscar, que no sé dónde tengo a Esther, que es una de las afectadas. Pues se me ha escapado ahora mismo porque también se nos ha quemado el terreno de al lado, del cual ella es propietaria. La veo que viene por aquí, por el fondo, y vamos a conocer su opinión porque, claro, ella también ha perdido parte de ese terreno. Esther, exactamente, ¿qué es lo que se te ha quemado? Pues toda la pared, toda esa pared de ahí, si no llega a ser por mi marido y mi padre, o sea, se me quema toda la casa. ¡Madre mía! Porque está justo el terreno pegado, ¿verdad? Está pegado, sí, toda esa pared, justamente en esa pared tengo animales. ¡Madre mía! Y vamos... ¿Vamos a acercarnos? Vale, de acuerdo. ¿Y los animales cómo están, Vero? Sí, hemos tenido que salir corriendo y tener que soltar todos los animales que tenemos porque peligraban ahí, porque se me ha roto un trozo de pared debido al fuego. ¿Pero los animales los habéis podido salvar? ¿Están bien? Sí, 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 está todo bien, está controlado, está todo bien, pero que lleva toda la tarde para secar todo el fuego... ¡Ay, perdón! Para secar todo, para intentar refrescar, ¿no? Eso, eso es, es mi marido, sí. Sí, porque bueno... En medio del humo ahí es él. Porque mira, les podemos ver, le podemos ver de fondo, como veis, está completamente quemado, todo el terreno, siguen trabajando allí con mangueras, que es tu marido, ¿verdad? Y mi cuñado, sí. Es mi marido y mi cuñado. Si no llega a ser por él, se me quema toda la casa. Eso es, de luego, porque los bomberos han ido lo primero al monte, ¿vale? Eso quede súper claro. Y empezó el fuego aquí. Ayer por la noche y a la una de la noche ya no había nadie aquí. Lo controlaron el fuego y esto aquí ha seguido. Si hubieran venido los bomberos o alguien especialista, no habría pasado esto ni se hubiera descontrolado esto. Porque vemos también, por ejemplo, en alguna parte del terreno que está al lado de tu casa que sigue saliendo humo, sigue todavía con necesidad de refrescar. Por aquí, por aquí hay llamas todavía, lo que pasa que los bomberos están donde hay más fuego todavía abajo. Pero por aquí sigue saliendo humo todavía por todo esto. Supongo que nerviosos, con mucho susto. Mucho, muchísimo, muchísimo. Muchísimo porque pensábamos que ya estaba todo en calma desde ayer por la noche. Y esto, nada, en un momento se ha quemado todo esto. Porque vosotros estabais aquí cuando se ha reactivado a las cuatro y media, así, más o menos así. Sí, estábamos descansando porque hemos estado toda la noche en vela por el peligro del incendio que hubo ayer por la noche. Pero si esto lo hubieran controlado de verdad y hubieran venido gente especialista en esto, es que eso es lo que más claro que quiero que quede. De verdad. Porque además es que el susto lo tienes en la cara. Hombre, claro, lo tengo en la cara, el susto. Así que muchísimas gracias por atendernos, por estar con nosotros en directo. Y bueno, chicos, los bomberos siguen trabajando, siguen sobre todo refrescando toda la zona. El helicóptero sigue pasando, sigue tirando agua para intentar refrescar, intentar que no se vuelva a reactivar este incendio. Y como veis, todavía quedaban llamas en ese terreno. Así que iremos informándoos de lo que sepamos. Y bueno, de momento el pueblo un poquito más de calma. Han vuelto a cortar la luz. Más o menos ha sido, Esther, ¿verdad? Sobre las cuatro y media, cinco también que os han cortado la luz para poder actuar sin ningún tipo de problemas. Porque como vemos hay torres de alta tensión cerca de las zonas de los incendios. Así que bueno, de momento en San Mateo de Gallegos siguen esperando a que se acabe de solucionar este incendio. Bueno, pero pues muchísimas gracias por esa información. Ya les decimos, como nos ha contado nuestra compañera, que el fuego se ha ocasionado poco después de las cuatro de la tarde. Y ya parece que los bomberos lo están empezando a controlar. ¿Les tendremos informados? Gracias.